Con el tema del viaje del director de centros penales, nosotros lo hemos dicho, los viajes de seguridad, la información sobre viajes de seguridad está clasificada por obvias razones. El expresidente Funes colocó un memo, no sé cómo lo obtuvo, me imagino que tiene algunos bases comunicantes o algo, colocó un memo, básicamente lo que hizo con el memo es confirmar lo que habíamos dicho, un viaje de seguridad, lastimosamente pues ya no es, ya es de dominio público, digo lastimosamente porque las cosas de seguridad se deberían de manejar con la discreción del caso y no debería de manejarse como está haciendo el expresidente. Pero bueno, sabemos quién es, qué hace, a qué se dedica y a dónde vive y por qué. Entonces, no tengo más que referirme sobre eso, la verdad. Creo que le hace un mal al país, pero bien, al final pues también todo tiene positivos y al final pues qué bueno que se confirma que el hombre trabajando estaba y no andaba en otras cosas que la gente pudo haber pensado. Y también sabemos ya quién es amigo de quién y quién se comunica con quién y quién tiene como referente a quién. Además, yo dije bromeando que había regresado a su labor de periodista, porque eso era antes, pues si lo hacía más o menos bien, como presidente fue pésimo, pero usted puede regresar a esa labor. El caso de la acusación de la Fiscalía, yo sí creo que más que la acusación en sí, porque el fiscal está haciendo su trabajo, pero más que eso, yo creo que debemos de tener claro que este es probablemente el delito penal más grande que ha tenido nuestro país desde la guerra. Es decir, estamos hablando que negociaron votos a cambio de la sangre de los salvadoreños. Incluso en uno de los reportajes que ustedes mismos pusieron, y en la acusación de la Fiscalía decía que el exministro de Gobernación, que por cierto está prófugo, que como dicen que nada debe, nada teme, ¿verdad? Ya es tercer prófugo, el expresidente, el expresidente de la Asamblea y ahora el exministro de Gobernación, los tres prófugos. Y daba las órdenes, no sólo de disminuciones, sino de incrementos de homicidios. Es decir, ¿cómo un ministro de Gobernación puede dar órdenes de incremento de homicidio? Y la gente que perdió, ¿cuánta gente perdió familiares por culpa no sólo de la violencia, sino por culpa de los tratos que hacían estas personas? ¿A cambio de qué? ¿De qué? ¿Mantenerse en el poder? Yo creo que, bueno, la mayoría de la población lo entiende, la grato, lo repulsivo de lo que sucedió en nuestro país. Y ojo, todo está en video. Es decir, hay testigos, hay videos, hay audios, hay pruebas. Yo sólo espero que se haga justicia, de verdad. Creo que, soy una persona creyente, creo en la justicia divina, creo que Dios hará justicia de una u otra manera. Pero quisiera creer también en la justicia de nuestro país. Y espero, ustedes saben que el sistema de justicia es totalmente independiente del Ejecutivo. Nosotros no podemos hacer nada más que ejecutar una captura, en caso que sea en flagrancia o combatir la delincuencia, pero no este tipo de casos. Pero yo espero que el sistema de justicia funcione y que cada quien pague por lo que hizo. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!